Jóvenes tamaulipecos que estudian en Nuevo León recibieron una visita muy especial. Los universitarios se reunieron con el gobernador Egidio Torre, quien modificó su agenda para, entre otras cosas, exponerles las obras de su administración. Un poquito de su estado para que lo terminen de conocer. Es importante la ubicación, siempre lo ha sido. 370 kilómetros con Estados Unidos, en particular con Texas. Nuestro litoral, 423 kilómetros, y esta es nuestra superficie. Y este dato, 86% de la población vive en 10 ciudades. El mandatario, quien se encuentra en su último año de gobierno, los invitó a seguir preparándose y regresar a Tamaulipas para apoyar los proyectos de desarrollo. Pero mientras eso ocurre, les refrendó el apoyo de créditos y becas escolares. Tenemos una cantidad muy importante de jóvenes que están aquí estudiando en Nuevo León y tenemos un universo aproximado de 700. En el evento se entregaron simbólicamente algunos cheques de apoyo a los estudiantes que han destacado por su nivel académico. Josué González, Noticieros Televisa.